A ver, a ver, estamos aquí otra vez cerrando el día de trabajo en Dental Master. Así es, son más de las 8 y media, cansados, cansados, pero súper contentos. ¿Por qué? Nos acaba de llegar prácticamente el primer motor 812 MT Terahuchi, el endomotor más espectacular que hemos visto. Tiene varias funciones nuevas, súper especiales. Alucinante, alucinante el Terrari de los endomotores, sin dudas, sin dudas. Y lo vamos a estar revisando ahora prontito, todo lo que es capaz de hacer. Mira, mira esta tinta. Impresionante. La ergonomía genial del motor con este contrángulo súper especial. Así es, así es. Tiene, bueno, tiene dos contrángulos. Capaz no solo de rotar, sino de vibrar sónicamente, al mismo tiempo de tener un movimiento vertical. Vertical. De picoteo. Que ofrece varias ventajas nuevas contra todos los motores que hemos tenido hasta ahora. Está increíble, además tiene dos bases. O sea, básicamente te da cualquier cosa que tú quieras. Hay alucinante. Hay alucinante. Así es. Y como solamente, solamente este...